5, profundo, de muy profundo, y trae esa pantalla mental, ahí como en una sala de cine, ese momento en tu vida que afectó a Norma, ve ahí. Lo primero que llegue a la pantalla está bien, y platícame, ¿qué es? Mamá reprochándome, mamá reprochándome, y allí esa chica ¿cuántos años tiene? Mamá me reprochó, que nunca me creía papá, que papá siempre se quedó esperando que lo mirara, para que lo fuera a la cara. Mamá te está culpando. ¿Y tú qué haces ahí Norma? ¿Le compras el reproche? ¿Aceptas? Ahora pregúntale a papá si está bien ahí donde está. Pregúntale. Recuerda que la comunicación es psíquica, eso significa que es por medio de la mente. La respuesta llega a ti, y pareciera que la piensas tú, sin embargo no es así. Papi, papi ha venido a verme. Habla con él. Papi ha venido muchas veces a verme, hemos platicado mucho. Pregúntale a papá si se encuentra en la luz. Él me ha dicho que está bien. Él me ha dicho que está bien. Pregúntale que si las cosas debían haber sido así. Pregúntale si él debió de haberse ido cuando se fue. Si así estaba escrito, si así era su destino. Sí, claro, así es. Porque la hoja del árbol no se mueve. ¿Recuerdas ese fue? Un libro muy antiguo, una vez. Exacto. Porque la hoja del árbol no se mueve, si es que tú no lo ordenas. Ahora preguntale a papá qué haces con mamá y sus reproches. Hacerle caso. ¿Cómo? Hacerle caso. Quiero asegurarme que papá está en la luz. Pregúntale y lo primero que llegue a tu mente me dices que es. Él está con Dios. Él está con Dios. Ahora yo voy a contar del uno al tres, Norma. Y permitirás que papá se exprese a través de tu boca y de tu mente. Yo quiero hablar con él. Eso lo podemos hacer porque nosotros somos canales de comunicación. Somos energía. Y para la energía no hay límites ni fronteras. Voy a contar del uno al tres y cambias. Permites que papá se exprese. Conforme llegue la información a tu mente, me vas diciendo sin analizarla. Analizarla. Sin pensarla. Uno. Quiero hablar con don Alex. Dos. Tres. Don Alejandro, ¿qué opina? ¿Qué norma se sienta culpable? De no una, sino de varias cosas. No tiene por qué hacerlo. Yo también opino lo mismo. Sin embargo, ella se siente culpable porque no lo trajo a usted a Estados Unidos a atenderse. Se siente culpable con Salvador. Se siente culpable con Dan. Se siente culpable. Se siente culpable y se siente culpable y se siente culpable. Don Alex, ¿qué le quiere decir a su hija? Sí, la quiero mucho. Y esa respuesta es linda. ¿Le quiere dar un abrazo grande a su hija? Sí. Normita, ¿quieres abrazar a papá? Buena falta, hace un buen abrazo, ¿cierto? Sí. Ahora un abrazo a tu papito. Y dile todo lo que lo amas. Te quiero mucho, papi. Te extraño. Te extraño mucho, papi. Y ahora escucha que llega a tu mente. Escucha que dice papá. Que él también siempre está conmigo. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Y ahora pon atención qué te dice respecto a sentirse culpable de todo eso. Yo no tuve la culpa de nada. No tuviste la culpa de nada. Mamá, mamá es así de dura siempre. Mamá es así de dura siempre. Pero me quiere. Norma, pregúntale a papá si está allí Alex con él. No. No. Ahora pídele un consejo. Pídele qué hacer con tanta culpa. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Cómo? Siendo feliz. Siendo feliz. Dile a papá que a veces tú tomas para olvidarte un poco de todo y ser feliz. Seguramente que él va a estar de acuerdo. Dime, ¿qué te dice de eso? Él me enseñó que la bebida es nada más para divertirse. Que él enseñó que la bebida nada más es para divertirse. Don Alex, ¿y eso qué significa? Nada más en las fiestas con los amigos. Nada más en las fiestas con los amigos, ¿no para olvidar? No. ¿No como adicción? No. Ya sabía yo que esas palabras sabias se las iba a decir a Norma. Ahora, Norma, que escuches las palabras de papá. Que te las recuerde nuevamente. ¿Qué quieres decirle? Se fue muy pronto. Yo todavía lo necesito mucho. Pregúntale si él está aquí, contigo. Nunca me he dejado. ¿Te das cuenta? Ahí está. Y ahora mejor aún, porque está desde la luz, desde el amor. Donde no hay apegos, donde no somos groseros ni feos, ni nos portamos mal. Donde solo vivimos en el amor. Ahora habla con él. Respecto a eso de estar tomando y entrar en ese círculo vicioso y doloroso. Me deprimo, tomo. Lloro, vuelvo a tomar, me deprimo, lloro. Vuelvo a tomar para que se me olvide. Y me vuelvo a sentir mal, me deprimo. Pregúntale a papá, ¿qué hacer con eso? Pregúntale a papá, ¿qué hacer con eso? Permítame que la información llegue a tu mente, a tu corazón. Que piense en mí. Piensa en ti. Mis hijos. En tus hijos. En tus hijos. Y que hable con él. Normita, te comprometes hoy. Con papá. Con ese consejo que te está dando desde allá, desde la luz. Lo quieres hacer por él y por ti, por tu bienestar. Comprometete con tu corazón a cuidar tu salud mental. Eso significa salir de ese círculo vicioso. ¿Te sientes mejor? ¿Verdad que sí? Sí. Ahora pregúntale a papá que te aconseje desde esa dimensión de luz, ¿qué hacer con mamá? Con sus reproches, sus malos tratos, sus groserías, ¿qué hacemos con eso? Desde esa dimensión de luz, seguramente que te va a dar un buen consejo. Que la cuide, que ignore sus reproches. Que la cuide y que ignore sus reproches. Ahora que estás con papá ahí, Yo te pregunto, Norma, quisieras perdonar a mamá por todas esas equivocaciones, por esos errores. Sí. Bien. perdonar no significa estar de acuerdo con ella no significa ir corriendo y abrazarla ser amigas como nunca perdonar y cerrar ese ciclo para abrir uno nuevo ahora hazlo desde lo más profundo de tu corazón desde la honestidad de tu ser y ahora vamos a decir esas palabras mágicas que el universo necesita escuchar te perdono mami mamá reconozco tu jerarquía mamá reconozco tu jerarquía me inclino ante tu destino me inclino ante tu destino y hoy te pido permiso y hoy te pido permiso de hacerlo diferente de hacerlo diferente mucho mejor, ¿cierto? ahora siente el amor de papá ahí en tu corazón y pregúntale que si eso que acabas de hacer es bueno para ti ¿te das cuenta? le perdonas esos maltratos, esas groserías los reproches las tristezas todo eso desde lo más profundo de tu corazón desde ahí hazlo porque desde hoy normal todo será diferente todo en perfecto equilibrio armonía y amor y ahora que has perdonado a mamá todos esos maltratos esos golpes me entregas esos resentimientos yo me los llevo entregarme esos resentimientos ponlos ahí en mi mano que yo me los voy a llevar ya es hora ya es tiempo, ¿cierto? bien ponlos ahí ¿estás lista? bien ahora me los voy a llevar todos esos resentimientos me los estoy llevando hazte consciente de cómo sacamos eso me los estoy llevando me los estoy llevando esos resentimientos no los estamos llevando no los estamos llevando fuera y ahora pon cosas lindas ahí puedes poner una puesta de sol puedes poner una tarde de lluvia o un jardín ¿qué estás poniendo ahí que te gusta? atardecer mira qué bonita ponen atardecer pon esos colores lila amarillo un poco de rosa o verde esos colores tan bonitos que proyecta el sol y permite que tu corazón se llene de alegría y pregúntele a papá que te opina de ese atardecer lindo que acabas de poner qué bonitas que veíamos el hijo ¿cómo? también a papá le gustaba le sigue gustando igual ¿cierto? sí claro y también lo disfruta contigo solo que desde la luz pregúntale si es verdad o yo estoy equivocada no es verdad claro que es verdad por supuesto cada vez que veas un atardecer hermoso te acuerdas que él está ahí viéndolo contigo y ahora vámonos a otro momento ahora que está creciendo más y más ese atardecer de amor ahí en tu corazón ahí en compañía de papá vámonos a otro momento donde te sentiste mal contigo o con alguien más uno vámonos a otro momento dos un momento que haya afectado tu vida tres estas seis y cuéntame ¿qué está pasando ahí con él? ¿qué está pasando ahí con él? ¿qué está pasando ahí? su quéntame y un momento y y y y y y y y Siempre tan egoísta Siempre tan egoísta Cuéntame que te está diciendo Que sucede Como si vieras Una pantalla en el cine Platícame Que yo he sido buena esposa Excelente madre Pero que no Él va a buscar su felicidad Pero él va a buscar su felicidad Los hijos son míos Él tiene derecho a verlos Una obligación Y ahora que te está diciendo eso ¿Cómo te está sintiendo ahí? Siempre les falló a los niños Siempre les falló a los niños ¿Y cuál es el sentimiento que hay allí? Dolor Mi hijo no tuviera un padre Pregúntale a papá ¿Qué opina de eso que acabas de decir? Pregúntale que si así debía ser Si ese era el aprendizaje Para ellos también Si La respuesta es si ¿Te das cuenta? Ese era el aprendizaje para ellos, para ti y para Anselmo también quisieras perdonarlo por no haber sido lo que tú quisieras que él fuera lo perdonas por no cubrir tus expectativas como padre perdonar no significa aceptar no significa estar de acuerdo ni significa ser amigos tampoco perdonar es cerrar ese ciclo porque desde hoy todo será diferente sí bien ahora aprovecha y hazlo perdona para que te liberes y cierres esa puerta que nunca más se volverá a abrir porque el pasado, pasado está que la fecha ya está bien ahora que has perdonado Anselmo por no haber sido lo que tú querías por no haber cubierto tus expectativas y tal vez tampoco era de los chicos ahora todos son los adultos ahora que ya ha pasado el tiempo ¿quieres dejar ir ya esa tristeza y ese resentimiento? sí bien entregame ese resentimiento yo me lo llevo ya es hora prepárate porque vamos a sacar eso lo estamos sacando ese resentimiento lo estamos sacando hazte consciente de cómo se va ese resentimiento ya es hora de sacarlo fuera ese resentimiento lo estamos sacando lo estamos sacando fuera y ahora pon algo bien bonito ahí puedes poner unas flores una bicicleta un papalote dime qué estás poniendo ahí o tal vez quieras poner una carretera nevada o un camino lleno de árboles нес con ten comer todo el que o tu o o tu o La foto de la boda ¿La vas a poner ahí? Si quieres hacerlo está bien porque eso es parte de tu historia de vida Entonces hazlo Son experiencias, aprendizajes, lo que hoy te han permitido ser lo que eres Éramos felices Éramos felices Ahora visualiza Norma a este Anselmo frente a ti Y revisa si energéticamente hay algún símbolo que los una Puede ser una cadena Puede ser algún lazo, algún símbolo Por muy raro que parezca, revisa Nada Excelente Ahora Permite que se dé la vuelta y se vaya Despídete y deseale bendiciones Que la misma oportunidad tienes tú que ir Listo Bien hecho Buen trabajo Ahora vámonos a un momento en tu vida A otro momento Que te hubieran afectado Ve bien profundo Busca donde se origina La depresión, la tristeza, la melancolía La culpa De bien profundo Uno Ve profundo Dos Más profundo Tres Estás ahí ¿Y qué está pasando? Cuéntame Norma Eso que estás recordando es de día o es de noche? De noche De noche Ajá Y cuántos años sientes que tienes ahí? Seis Tengo seis años Tengo seis años Y cuéntame qué sucede ahí Jacinto 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 qué está sucediendo observa desde arriba como si fueras una cámara de video que no te afecte y dime qué está sucediendo abusa de mí está abusando de esa niña observa desde arriba flota sobre la imagen flota y desde allá arriba platícame qué se ve abajo Jacinto, ¿qué hace? está abusando de esa pequeña ¿cómo? en el patio en el patio tras la casa tras la casa esa pequeña ahora yo voy a contar del 1 al 3 y permitirás que Jacinto se exprese a través de tu mente yo quiero hablar con él tú observa desde aquel techo como una lámpara como una videocámara allá arriba yo voy a hablar con él tú no, tú quédate ahí 1, 2, 3 cambia Jacinto, ¿y tú qué estás haciendo con esa criatura? jugando jugando ah, sí se juega maltratándola ¿cuántos años tienes Jacinto? 16 y no te parece que ya estás muy grande se van a llevar a pagar el teléfono allá tú sigan platicando ¿no te parece que ya eres muy grande Jacinto? para estar jugando con la niña así solamente te faltan 2 años para ser adulto en México es a los 18 aquí en Estados Unidos yo no sé pero eso no importa lo que estás haciendo está penado por la ley y es cárcel sí y tú lo sabes, ¿cierto? sí bien ¿y qué piensas hacer al respecto? porque eso que estás haciendo es reprobable totalmente ya lo hice sí, eso me queda claro ¿qué piensas hacer? ya lo hiciste ya lastimaste a la criatura ¿y ahora qué piensas hacer con eso? Normita, ¿qué quieres que haga? podemos darle una pequeña lección ¿qué opinas que se inque allí y te pida perdón? ¿eso estaría bien? ¿qué quisieras? ya ¿lo perdonas? ya apagó bien ¿perdonas a ese hombre enfermo? porque ninguna persona en su juicio sanamente podría hacer algo así desde lo más profundo de tu corazón desde ahí desde ahí perdónalo Jacinto Jacinto le quieres pedir perdón a Normita por haberla lastimado así sí bien bien, entonces hazlo las personas las personas cuando actuamos mal en la vida generamos algo que se llama karma y tarde que temprano saldamos esa cuenta la pagamos ahora pídele perdón a esa pequeña niña que no podía defenderse y ahora Normita que has perdonado a ese enfermo ¿quieres dejar ir ese dolor ya? sí ya no hace falta ya pasaron más de 45 años que se vaya que se vaya que se vaya ese dolor que dará el recuerdo porque es parte de tu vida de tu pasado pero el dolor que se vaya ¿está bien? sí bien entrégamelo yo me lo llevo ahora esté consciente de cómo nos estamos llevando ese dolor ese mal recuerdo no lo estamos llevando lo estamos sacando lo estamos sacando nos llevamos ese dolor estamos llevando ese dolor fuera, fuera, fuera y ahora ponlo bonito y dime ¿qué estás poniendo? muñecas mira qué bonito ahí fórmalas a todas y ponles una mantita ¿se ven bonitas? y dime el nombre de alguna de ellas ¿para ti? ¿Miguel? ¿Níquel? ¿Ángela? ¿Ángela? ¿Chata? ¿Chata? Eso, muy bien Normita ahora yo te voy a presentar a una adulta que te va a cuidar y te va a defender siempre esa adulta es una mujer valiente una mujer amorosa que siempre te va a cuidar que siempre te va a defender que nunca más nadie va a abusar de ti nunca ahora te presento a Norma la adulta la grande esa mujer valiente ahora Norma toma entre tus vasos a esa pequeña niña con todas sus muñecas que no falte la chata ahí ya está la estás cargando que no se vaya a olvidar la muñeca Ángela como el nombre de la abuela y ahora habla con ella y dile que ya estás aquí yo me encargo dile yo me encargo yo me encargo yo me encargo habla con ella y dile que nunca más va a volver a tener miedo y prométele que la vas a cuidar que siempre estarás ahí a su lado que ya no hay de qué temer ni qué preocuparse y dime cómo está esa pequeñita claro que estás sonriendo claro que estás sonriendo si ya llegaste ahora sí estás segura y dile que ya no necesita esa tristeza que la deje ir se siente mejor ¿verdad que sí? sí claro ahora envuélvele en luz y hazla chiquita chiquita que se vaya haciendo pequeñita pequeñita junto con la chata Ángela y todas esas muñequitas bonitas y algunas medio despeinadas pero no importa y ahora que se ha hecho chiquita y convertido en luz guárdala en tu corazón aquí para que siempre esté protegida para que siempre esté amada y recuérdale que nunca más nadie va a abusar de ella la va a maltratar porque ya llegaste y tú te haces cargo bien hecho y siente esa fortaleza en tu corazón siente esa fuerza que te revive que te nutre que te hace gigante una mujer invencible amorosamente invencible amorosamente fuerte y ahora dime cómo te sientes ahí fuerte fuerte tranquila tranquila feliz feliz pon mucha felicidad en tu corazón en todo tu cuerpo permite que esos sentimientos bonitos llenen cada parte de tu piel cada hueso cada célula y como está creciendo todo eso bonito ahí algo está estorbando que un día un doctor te puso puso ahí una etiqueta rara quita esa etiqueta mira que poner de amor que puso maníaco represiva de nada más ya no sabe ni qué inventar quita esa etiqueta de ahí no tiene que ver nada con esa mujer valiente segura que más dijiste que eras feliz vuélveme a repetir porque esas palabras me gustaron mucho fuerte segura y feliz eso ahora sí ponte esa etiqueta bien grandota fuerte segura y feliz y ahora esa etiqueta gigante la vamos a transformar en un espectacular en un anuncio muy grande de muchos pies y le vamos a poner ahí en tu cerebro escoge una parte que es donde se vea bonito y pídele a Normita que te ayude a la chiquita como ella ya se hizo chiquita y de luz lo puede poner más fácilmente puede ponerle luces de neón muchos foquitos puede pintarlo del color que le guste rosita o azul o tal vez rojo dime cómo lo está haciendo lo está haciendo bien se ve bonito sí y qué color escogió para ponerle ahí dorado dorado muy bien le puso focos eso muy bien que se vea muy bonito que esté bien seguro bien puesto y ahora observa cómo esas letras se ven muy bien fuerte segura y feliz se ve bonito ¿verdad que sí? ahora cuando haya terminado de colocar ese anuncio gigante ahí en tu cerebro ahora sí pídele que regrese a tu corazón que se convierta nuevamente en luz y que se meta ahí y cuando necesites darle mantenimiento a ese anuncio grande ella puede salir las veces que sea necesario y acomodarlo y a lo mejor lo pinta y lo cambia de color o le pone algunos otros foquitos o eso eso que le dijiste tú brainstone o como eso le puede dar mantenimiento le puede dar mantenimiento continuamente hácelo saber para que ella esté al pendiente mucho mejor ¿verdad que sí? sí eso ahora vamos a otro momento en tu vida donde fuiste bien feliz donde estabas bien contenta orgullosa de ti ya estás ahí y platícame qué está pasando ahí cuéntame quedo de colegio y luego qué sucede con mis hijos con mi mamá con mis sobrinos con los sobrinos y qué es lo que más te gusta de ahí están muy orgullosos de esa mamá ¿verdad que sí? de eso llénate de ese gusto porque seguramente que estás feliz de que ellos sientan orgullo ¿verdad que sí? sí claro que sí y esos niños al ver a esa mamá y sentirse tan orgullosos de ella seguramente seguramente que la querrán querrán lo mejor para ella ¿verdad que sí? sí ahora pon ahí en tu corazón lo mejor para ti una noche descansando bien a gusto en una cama grande y fresca con un camisón o una pijama muy bonita ¿cómo lo mereces? Normita también merece eso ¿verdad que sí? ahora dile que desde hoy dormirás como lo mereces como una reina como una princesa ya nunca más el sofá ese es caluroso e incómodo en una cama en una cama grande y fresca con unas sábanas lindas que le vas a poner a esa cama nuevas eso pueden ser blancas para que se vea muy bonito o unas rojas para que se vean muy sensuales las que tú escojas platícale a Normita que ella nunca más en el sofá porque ella es una reina una princesa y merece dormir y descansar bien sí eso ahora recibe todo ese orgullo que los chicos sienten por ti todo ese amor y guárdalo ahí en tu corazón y ahora vámonos a otro momento donde fuiste bien feliz donde estabas orgullosa de ti conozco a ver conozco Y dime, ¿ya estás ahí? Y cuéntame Acabo de ser mamá Acabo de ser mamá ¿Por primera vez? Sí O sea que eres una mujer bendecida ¿Y estás feliz? Sí Es perfecto ¿Y cómo se ve ese pequeño Charlie? Yo que soy pequeño Es un gigantón Sí Es que es fuerte y grande como su mamá, ¿verdad que sí? Casi 10 libras Es grande, sí ¿Estás orgullosa de eso? Llénate de esa alegría Muchas mujeres pasan toda su vida intentando Añorando, queriendo Y no logran tener familia Le das gracias al universo por esa bendición Por ese regalo Llénate de agradecimiento también Llénate de ese amor Y siente como cada vez Mejora toda tu estima Tu alegría por vivir Y las culpas desaparecen Las relaciones que no te convienen también Porque eres una reina, una princesa Y las reinas no reciben sobras No duermen en sofás No se culpan Ni se maltratan Se aman Se respetan Se quieren Ahora pon todo eso lindo ahí en tu corazón No duermen en tu corazón Y dime cómo te sientes poniendo eso ¿Te gusta? Claro que sí Ahora envuélvete en esa sensación de bienestar De alegría De tranquilidad De paz Y ahora que estás ahí Envuelta en tanto amor En orgullo ¿Te quieres perdonar Por haber sido un juez tan implacable contigo misma? ¿Por haberte juzgado tanto? ¿Lo quieres hacer normal? Sí Eso Perdónate por ser un juez implacable El juez más duro Y la vida es como tenía que ser Es perfecta Todo es aprendizaje Es conocimiento Te perdonas por pensar Que les fallabas a todos Sí Eso Muy bien Una persona no puede dar lo que no tiene Y tú no tenías Eso es todo Hay muchas personas por la vida que no tienen Entonces no pueden dar Pero ahora ya tienes Y a la primera persona que le vas a dar Es a Normita Porque cuando tu vaso está lleno Se derrama y comparte Antes no ¿Cierto? Claro Ahora pon mucho amor ahí en tu corazón Mucho amor Pon mucha alegría Pon a esa mujer fuerte A esa mujer decidida Que hoy rompe un ciclo Para empezar una etapa bonita Una segunda etapa en su vida ¿Estás lista para empezar? Esa segunda etapa Una segunda etapa Bien Ahora prepárate Norma Porque vamos a regresar Asegúrate que Normita Esté ahí bien cuidada Recuerda que le has hecho Una promesa Un compromiso Has dado tu palabra Asegúrate Que esté bien ahí Asegúrate que se sienta protegida Defendida Amada por ti Por esa mujer adulta Que sabe Que piensa Que toma decisiones Ahora yo contaré Del uno al cinco Y con cada número irás regresando Dueña de tu mente Y dueña de tu cuerpo Al llegar a casa Y te dispongas A descansar Cuando estés en esa cama Fresca y limpia Con esas sábanas bonitas Dormirás profunda Profundamente Integrando toda la información Que hoy recibiste Sintiéndote Sintiéndote una mujer libre Diferente Que se ama primero ella Para poder amar a los demás Que la única etiqueta Que hoy trae en su cerebro Es ser fuerte Segura Y feliz Ahora prepárate Porque voy a empezar A contar Para que vayas regresando Muy contenta Muy contenta Renovada Lista para iniciar Una etapa de vida Nueva y diferente Uno Dos Empiezas como a flotar La pesadez de tu cuerpo Se va Sale Cualquier incomodidad O molestia También se va Ya no necesitamos nada de eso Sácala Seguimos regresando Dos Tres Muy ligerita Como flotando Cuatro Hacemos varias respiraciones Profundas Cinco Despierta Cuatro Seguimos Cuatro 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 Te�� ¡Ah! ¿Y cómo se siente? ¿Contenta? ¿Verdad que sí? Ajá ¿Cómo está esa reina y esa princesa? Bien ¿Verdad que sí? ¿Qué fue lo que más te gustó? De todas las cosas lindas que recordaste Tantigar con papá y tener a mi hijo en mis brazos Eso fue lindo, ¿no? ¿Y de las muñecas? Recuerdo de todas Sí, de todas Tenía muchas muñecas ¿Verdad que sí? Entonces significa que ya estás listo ¿Cierto? Iniciamos esa segunda etapa de vida bien feliz En armonía Siempre verificando que ese anuncio esté listo Recuérdale a Normita Normita, revisa que no necesite mantenimiento O que le cambie el color O que modifique las palabras ¿Te acuerdas qué dice ahí? Fuerte, seguro y feliz Mira qué bonito trabajo ¿Lista? Sí Ahora sí Sin tener ese juez castigador Ah, Dios mío Ese juez estaba bárbaro, ¿no? Somos los peores jueces de nosotros mismos Cuando venías para acá, ¿tenías miedo? Sí ¿Y por qué con todo y miedo veniste? Porque Ella estaba cansada Ya quería Medito Hacer una mejor persona por mí Para mí Para mis hijos Y yo sé que si yo no estoy feliz No puedo ser feliz a nadie Claro Porque nadie da lo que no tiene Y con todo y eso Venciste tu miedo y llevaste Y lo hiciste bastante bien, ¿verdad que sí? Sí Es que eres campeona ¿Te gusta esa etiqueta que ahora llevas? ¿Verdad que sí? Así es de que hay que hacerle honor a la camiseta Fuerte Segura Y feliz Bien Bien hecho Norma, ¿quisieras compartir tu experiencia con otras mujeres? Con otras personas que pudieran verlo en internet Que sepan que hay otras formas, otras alternativas Si te ponemos cuadritos tampoco Para que no te veas ¿Con cuadritos sí? Con cuadritos sí ¿Qué les dirías a esas mujeres que de repente se deprimen? Y que no encuentran la salida Y que no saben ni qué hacer Y que se van enrolando y se van metiendo en esos ciclos así Tristes, viciosos Donde no termina uno Nunca está dando vuelta ahí Hay que buscar ayuda Vale la pena venir, ¿verdad que sí? Y vencer el miedo Bien hecho Lo hiciste muy bien ¿Cómo dicen los gringos? Buen trabajo Qué chau Eso Bien, bien hecho ¿Qué fecha es hoy, mamá? Quédate ahí un momentito ¿Cuánto? Creo que es trece, ¿no? No sé Catorce ¿Y cuánto tiempo crees que estuviste? No sé ¿Como cuánto más o menos? Dos horas Una hora ¿No tienes noción de cuenta? No No